¡Para la voz! Muy buenas noches, Dr. Manuel Néstor González. Muy buenas noches, respetables señores del juzgado. Muy buenas noches, mi querido público. Mi nombre es Valeria, tengo cinco años y con mucho orgullo represento a mi Quinto de Margotula de Morales. ¡Suscríbete! ¡Gracias! Fuerte el aplauso para todas estas chiquitinas que hicieron ya su presentación y también su modelaje con mucho estilo, mostrando toda su marisma. ¡Felicidades! ¡Lo hicieron espectacular, princesas! ¡Felicidades! 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 ¡Aplausos para todas! ¡Aplausos! 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 Mi chiquitita San Martín ¿Han comido? A las chiquititas que están participando Esta noche vamos a coronar a una, mi chiquitita Como les hemos dicho, este es un espectáculo, es un show Donde también... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!